Otro ejemplo con funciones conocidas por nosotros, entonces, digamos, nos dicen, es el intervalo menos pi medios a pi medios, es un homorfo a R, es un homorfo a R, entonces nosotros tenemos que conseguir una función que pues relacione esos dos, en este caso nuestra función va a ser tangente, pues, evaluada en ese intervalo, entre menos pi medios y pi medios, pues, si hacemos eso, eso nos da todo R, recordemos que la gráfica de tangente entre menos pi medios hace algo así, eso me tiende a R, y tangente es una función continua, y biyectiva, esto es biyectivo, y es continuo, pues, porque tangente lo es, ahora falta ver si su inversa es continua, nuestra inversa, la inversa de tangente es, arco tangente, arco tangente, entonces, arco tangente de R, arco tangente, bueno, está definida, va a R, aquí es definida, de R a, pues, nuestro intervalo es de menos pi medios, a pi medios, a pi medios, y arco tangente es una función continua, es decir, que efectivamente, esto que nos estábamos preguntando, en realidad, si se tiene, menos pi medios, con pi medios, entonces, eso me humor fue a R, ya que lo podemos relacionar, mediante la función tangente, y su inversa, que es arco tangente, bien, un ejemplo más, veamos un ejemplo más, entonces, tomemos, los siguientes espacios topológicos, tomemos, Q, es decir, los racionales con la usual, entonces, la pregunta es, son ellos dos homeomorfos, es decir, hay un homeomorfismo entre ellos, entonces, entonces, sucede, que Q no es homeomorfo, con R, entonces, establecer aquí una función entre ellos dos, es muy complicado, entonces, pues, yo voy a decir que Q no es homeomorfo, a R, y lo voy a decir por la siguiente razón, cuando nosotros decíamos que un espacio era homomorfo al otro, era porque eran como espacios equivalentes, es decir, que se comportaban de la misma manera, entonces, deben también de tener la misma cantidad de elementos, es decir, se deben de comportar igual, deben ser casi que iguales, como G menos, equivalentes, equivalentes, entonces, el cardinal de Q, no es igual al cardinal de R, es decir, no tienen el mismo cardinal, entonces, no son homeomorfos, no son homeomorfos, porque no tienen el mismo cardinal, entonces, acá es donde empieza a jugar la importancia de los invariantes topológicos, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? más adelante, entonces, por lo general, uno cuando está trabajando con homeomorfismos, y uno sospecha que no es un homeomorfos, entonces, uno lo que hace, es que, dice, toma una propiedad, que sea un invariante, mira que se cumple en el conjunto de X, pero que no se cumple en el conjunto de Y, en este caso, el invariante que nos sirve, es el invariante de la cardinal de A, y, pues, el cardinal de Q, pues, es distinto al cardinal de R, entonces, ya no habría un homeomorfismo, porque deben de tener las mismas propiedades, en este caso, debería tener el mismo cardinal, y no lo tiene, ¿listo? ¿por qué no tienen el mismo cardinal? miremos que el cardinal de los números naturales, es igual al cardinal de los enteros, igual al cardinal de los Q, y este es el cardinal de R, y este es el cardinal de los R, por teoría de conjuntos, alef sub 0, y el cardinal de R, es igual al cardinal de los irracionales, y este es alef sub 1, entonces, sus cardinales son distintos, bien, esto, pues, ha sido, digamos, los ejemplos de homeomorfismos hasta el momento, su definición, más adelante estaremos viendo más videos que tengan que ver con homeomorfismos, ya involucrando los invariantes, que son los que me van a ayudar a decir si son homeomorfos o no un espacio con el otro, bien, hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.